Mi abuela es todavía la hora que le guarda la comida a mi tío con la esperanza de verlo llegar por esa puerta. Refugiados en la fe y la esperanza, familias de distintas zonas del país montaron una vigilia frente al Palacio Nacional, exigiendo respuestas de las autoridades por los distintos casos sin resolver. Con pancartas que mostraban imágenes de sus seres queridos y las fechas en que desaparecieron, velas en las manos, estas personas se concentraron implorando por información y mayor seguimiento a las investigaciones del paradero de sus seres queridos. Para que el presidente, la Cámara de Diputados que tiene el proyecto de ley del sistema de alerta AMBER por todos los desaparecidos, lo tiene ahí estancado, no lo han revisado, necesitamos que lo revisen y que lo aprueben. Son muchos desaparecidos. No, no esperamos nada de la justicia porque lo que vemos es que ellos lo que nos están dando es la espalda, no nos están ayudando. Y como dicen, en quien debemos de confiarle nuestra seguridad es que entonces en quien debemos de temerle. Uno de los casos más conocidos dentro de la manifestación es el de Alexander San Díaz, de 18 años, quien desapareció el 16 de mayo del 2022 en el sector Honduras del Distrito Nacional. Su madre asegura que al igual que su hijo, hay 1,183 personas extraviadas desde el 2019, cuyas familias continúan sumergidas en la angustia y desesperación. Aquí hay muchas familias que están esperando del 911 respuestas porque no hay cámaras. Lamentablemente no tenemos cámaras en ninguno de los sitios, en ninguna de las avenidas. Las cámaras que se vio mi hijo fueron de sitios, de apartamentos o de negocios. Estas son solo parte de las decenas de familias que se manifiestan frecuentemente pidiendo respuestas sobre el paradero de sus parientes para poder tener un cierre de la amarga incertidumbre. Laurila Mar, RNN.